Un poco de cumbia santafesina Porque contigo me gusta Porque contigo yo quiero Porque con vos en la cama Es como hacer luna en cielo Porque contigo me gusta Con mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo se vaya la vida Yo siempre te voy a amar Le mentí que por ella allí iba a dejar un montón de cosas Le mentí tantas veces que anoche Anoche se cansó y se fue Y al marcharse Muy enojada me dijo Ojalá que no puedas Ni besarla en la boca Y al mirarla en los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida lo que ella no puede Que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas Estapar la botella Ese vino caliente Cuando duermas con ella Estoy harto del trueque De la hipocresía Que despiertan sus pieles Pensando en la mía Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá Que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Es muy triste verte así mujer Muy triste ¡Cumbia! Y me da buena Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Caballando en mi vientre Te quedabas dormido Y en tu boca Quedaba un tibio calor Y en mi boca Quedaba tu loco sudor Ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que en tu cama Soy lo más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Y ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá Que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Y es todo lo que yo soñé Mi amor Todo Empieza un nuevo día Tan triste para mí Sin ti ya nada importa Sin ti no soy feliz Pero al mirar la mesa Tu abrigo y tu reloj El ruido de la ducha Y el vidrio se empañó Volviste otra vez Volviste Pensé que esto era un sueño De nuevo estás aquí Y eres todo lo que yo soñé Mi verdad Mi razón Mi vida Eres todo lo que yo soñé La mujer que calmo mi herida Eres todo lo que yo soñé Alma, fuego, corazón y risa Eres todo lo que yo soñé La mujer que cambió mi vida Para vos mi amor Eres todo Todo para mí Así te lo dice la expansiva Venga Empieza un nuevo día Tan triste para mí Sin ti ya nada importa Sin ti no soy feliz Pero al mirar la mesa Tu abrigo y tu reloj El ruido de la ducha Y el vidrio se empañó Volviste otra vez Volviste Pensé que esto era un sueño De nuevo estás aquí Y eres todo lo que yo soñé Mi verdad Mi razón Mi vida Eres todo lo que yo soñé La mujer que calmo mi herida Eres todo lo que yo soñé Alma, fuego, corazón y risa Eres todo lo que yo soñé La mujer que cambió mi vida Corazón Corazón Y esto dice Corazón Y esto dice Corazón Eres todo lo que yo soñé, mi verdad, mi razón, mi vida Eres todo lo que yo soñé, la mujer que calmó mi herida Eres todo lo que yo soñé, alma, fuego, corazón y risa Eres todo lo que yo soñé, la mujer que calmó mi herida ¡Arriba! Porque contigo me gusta, mi amor, siempre me manda Tuve aventuras a montones con señoras y menores Mucho sexo pero nunca como dos Y con algunas he vivido el mal papel de marido Pero nadie como tú, nunca nadie como tú Porque contigo me gusta, porque contigo yo quiero Porque contigo en la cama, es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta, fue la experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo, se vaya la vida Siempre te amaré ¡Arriba! Banda expansiva, amor Viví la noche, por el día Y ni quejaré me de la vida Lo que quise, siempre al fin lo conseguí Y busqué buenas amantes, las que tuve en todas partes Pero nadie como tú, nunca nadie como tú No se compara con nada Porque contigo me gusta, porque contigo yo quiero Porque con vos en la cama, es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta, fue la experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo, se vaya la vida Siempre te amaré Y perdona Yo sé que soy un poco estúpido al hablar Lo siento Te lo digo de verdad Ay, deja de llorar Yo no valgo ni una gota De tus lágrimas, corazón Y escucha Y escucha Me haces falta de verdad Chiquita Deja de llorar Yo no valgo ni una gota De tus lágrimas Y escucha Me haces falta de verdad ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir Sin pensar Ni un minuto más en ti ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir Sin pensar Ni un minuto más en ti ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir Sin pensar Ni un minuto más en ti Te me fuiste metiendo por las venas Mi amor Y hoy Y hoy no hay segundo Que no piense en ti ¿Qué has hecho de mí, amor? Y perdona Yo sé que soy un poco estúpido al hablar Lo siento Te lo digo de verdad Y deja de llorar Yo no valgo ni una gota De tus lágrimas Y escucha Y escucha Me haces falta de verdad ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir Sin pensar Ni un minuto más en ti ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir Sin pensar Ni un minuto más en ti ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir Sin pensar Ni un minuto más en ti ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir Sin pensar Ni un minuto más en ti